Arranca Méndez, se me vino a la cabeza del partido contra Boca, fue una bombonera. Pelotazo frontal para Albertengo, ahí está el tercero Albertengo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Albertengo! Entró por el medio muy bien Albertengo, señores. Pasa de ganar a golear Independiente, muy buena definición del ex Atlético Rafaela. Independiente 3, Arsenal 0, las 19. Toda la comodidad del mundo, al estilo del primer tiempo, del comienzo del partido. Desde allí parte la acción.